no más pues vamos a pescar a ver si hagamos algo nos acaban de rodear chavos pues estamos en medio de un comedero enorme, aquí aprendió mi compa Ángel, vamos a estar tirando chavos con lo que se pueda ahorita a ver que tal, vamos a tirarle con los vamos a tirarle con los con los geeks de mi compa Magui Berlure, vamos a ver como nos va y acá andan comiendo sardina y eso simula muy bien la sardina, vamos a tirarle me la reventaron al puro callón mira mira al puro callón bueno vamos a regalarme mi compa Magui Berlure ponle esto visita vamos Ángel oh no ya aprendí mucho estamos regresándolos porque traen parásitos no tiene caso ni regresarlos no tiene caso ni pasen las pinzas no tiene caso ni regalarlos hay que revisarlos muy bien antes de vamos a vamos a ahí viene vamos a caer del hervidero ya no más este si está bueno este si está bueno este no tiene parásitos quien sabe que se deberá tirale, tirale, tirale este es el ángel este es el ángel este es el ángel eso los compas están tirándole a los toros agarraron uno está limpio de aquí tirale, ángel tirale a ver si agarras algo ya agarró un pelícano y agarró un pelícano saliendo madre agarró otro agarró otro esto si es mala suerte de tantos pescados agarró un pelícano no te sueltas no te sueltas se acarce al paciente el cabello se acerque el cabello y alcalde y alcalde las pago las detestas que y alcalde se acerque más a ver y y y y y y y